mis amores buenos días voy a empezar a grabar este blog súper rápido me estoy preparando aquí es temprano son como la 3 de la mañana 3 40 de la mañana me dirijo al aeropuerto así que ustedes saben hay que salir puntual y todo y quiero salir en 10 minutos no sé o en 15 minutos máximo quiero salir así que no voy a tener mucho tiempo para grabar esta introducción pero le voy a contar rapidito dónde voy me dirijo a turquía me voy con unas amigas y si estoy súper emocionada hoy es domingo y esto si es la madrugada hoy es domingo la madrugada madrugada y me voy sola bueno mi esposo no está aquí está de días de trabajo así que me toca irme sola para eso estoy un poco como que más ansiosa tengo que conducir y voy a dejar el coche en el aeropuerto es en mi plan como regresa el martes entonces cuando regresa el martes toma mi carro y lo trae aquí a la casa y así es mucho mejor para mí porque tan temprano tengo que tomar una tasa y así me ahorro ese dinerito y lo usa ya la es donde me voy voy a turquía si yo estaba en turquía muchas veces en instanbol estaba una vez también así que es mi segunda vez ahí me voy con chicas así que yo sé que me voy a divertir muchísimo y nada ya yo estoy lista mi make me falta sólo máscara preparar mi maquillaje mi mala está lista sólo tengo que empacar mi maquillaje terminó de recoger y ya tengo todo listo entonces lo voy a grabar no sé cuándo amor es mío estoy feliz porque llegué 10 minutos antes que que lo que tenía previsto y encontré parqueo gracias a dios no había tan por buenos domingo a la madrugada la calle está despejada así que fue súper rápido y nada tengo que caminar como que hasta el aeropuerto como que algunos 10 minutos desde aquí de donde está el parqueo y nada lo voy a escribir a mi amiga a ver si ya está aquí me voy a beber un té y después me voy a y tengo un tecito que prepara en la casa porque es tan temprano y no me puede desayunar voy a beber un té se puede ver porque estaba también súper caliente y nada vamos a ver entonces y cuando después que haga el check-in y todo y sigo grabando bueno chicas acabamos de llegar hace un rato ahora estamos esperando la maleta yo dormí durante todo el viaje y yo pienso que la mía viene aquí mis amores me tuve que cambiar la ropa tenía un calor que me estaba muriendo porque yo tenía mi mi polova que yo uso normalmente en invierno cuando es bien bien frío y me puse un t-shirt normal y arriba como que un 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 saquito que hace no hace tampoco calor aquí pero un poco frío y mi amiga está en el baño mira nuestra maleta y yo lo estoy esperando soy chicas llegamos al hotel aquí le muestro aquí son dos camas yo tome esta y para entonces estoy de mi camita y vamos a ver la vista ahora voy a baño me voy a bañar no me voy a bañar yo voy a bañar hace poco es que esta cámara como que me enfoca ok me voy a no se si me cambio la ropa o si me quedo así esta caliente esta buena la temperatura vamos a comer algo aquí son dos horas mas tarde que en Berlín que son dos de la tarde ya vamos a beber y nada vamos a beber y nada si y y y y y y Amores míos, ya estamos en el hotel. ¿Qué hora es? Son las 8 de la noche. Estuvimos todo el día fuera, literalmente. Pero hoy no hicimos como que gran cosa, sino como que caminar más, ¿no? Y estamos en el hotel. Estamos súper cansadas porque saben que nuestro viaje fue súper temprano. Yo tampoco grabé mucho hoy porque como es el primer día, solo quería como que disfrutar y no hacer muchas cosas. Fuimos a un mall, comimos, mi amiga se fue de comprar algunas cosas. Yo no compré nada hoy. Y no sé, mañana vamos a cruzar al otro lado de aquí de Isamur, que es el lado que pertenece a Asia. Estamos en el lado que es de Europa. Y... ¿Y qué más? Yo no sé si yo le dije, pero yo me quiero teñir el pelo aquí. Si los turcos son los mejores, cuando lo que se trata de cabello, me los quiero teñir. Pero una amiga mía me mandó un chico que es número uno. Estaba mirando en Instagram, lo voy a enseñar ahora mismo. Me encanta, pero miren. Miren, miren los trabajos que las decoloro. Pero es una hora de aquí. Y no creo que me dé el tiempo por ahí estar. Les estoy buscando opciones. A veces encuentro algo cerca porque... Todos los turcos son buenos, como les dije. En lo que se trata de color, de coloración y de pelo son muy buenos. Así que si encuentro uno por aquí, me convence, me lo hago. Vamos a ver. Bueno, nosotros somos en el otro, como ya les dije. Nosotros cenamos. Y no vamos a dormir temprano hoy porque tenemos mañana un día larguísimo. Así que este vlog lo voy a terminar aquí. Me voy a bañar y nosotros vamos casi a dormir. Mañana les sigo grabando. Buenas tías, chicas. Aquí estamos en el tercer restaurante. Vamos a desayunar. Y no hay nada como que aperitivo. Así que solamente voy a comer esto. Vamos a desayunar. 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 y sí sí vamos en un bosque ahora estamos cruzando de el área que pertenece a Asia y ahora estamos empezando por el área que pertenece a Europa y estamos haciendo shows, bien, mi bebé los pymes, que no usamos aparte por eso. Porque me duele un pequeño caminado y muchísimo. Pero estamos felices porque hemos pasado súper bien. Estoy con mi amiga, como era bien. Y... ungsuaya. Aquí están haciendo... Café. Café Turco. Ah, qué rico huele. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y aquí estoy con mi amiga Bella. Y aquí está el salón. 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 y nada mis amores, aquí voy caminando aquí tengo la maleta estamos en el aeropuerto ya nos vamos y como les dije, el tiempo está bellísimo aquí está la señorita con dos maletas yo solamente tengo una aunque yo traje dos pero no compro tantas cosas así que una fue suficiente este, que le digo no sé si despide el video aquí o o quizás le grabo cuando esté montada en el avión pero si no le grabo cuando esté en el avión aquí me despido de usted